¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Mi nombre es Hernán y bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy es domingo de Pascua y como no podía ser de otra forma, les vengo a traer una receta épica. Hace unos días les pregunté por Instagram qué receta les gustaría ver en mi perfil para estas Pascuas y mucha gente me dijo, hacete una rosca. Así que me puse manos a la obra, me puse a investigar, veganicé recetas, agregué, cambié ingredientes, hice ecuaciones matemáticas, todo para traerles hoy una receta épica, épica, épica en serio. Así que si están listos... ¡Sí, capital! ¡Estamos listos! Arrancamos ya con ese video. Y arrancamos nomás. Lo primero que vamos a hacer es poner media taza de agua tibia, levadura seca, azúcar mascavo y harina. Yo usé harina integral pero pueden usar la que quieran. Revolvemos bien para que se desintegre bien todo en el agua y lo vamos a dejar tapado a un costado durante 15 minutos para que se active la levadura. Por otro lado vamos a hacer 3 huevos de lino, así como lo escucharon. Son semillas de lino molidas, puse 3 cucharadas por 9 de agua y vamos a ir revolviendo hasta lograr la textura de huevo batido. Fíjense cómo vamos alcanzando de a poco esa textura y una vez que tenemos eso también lo dejamos reposando a un costado. Lo que me están viendo hacer acá es juntar azúcar impalpable con aceite. Las cantidades exactas están como siempre al final de este video o en la cajita de descripción. Y vamos a integrar bien todo hasta que no nos quede más azúcar por un lado y aceite por el otro, sino que nos quede una mezcla completamente homogénea como la que están viendo en pantalla. Una vez hechas estas 3 preparaciones vamos a pasar ahora sí a armar nuestra masa. En un bowl vamos a poner harina integral, pueden usar también harina común si quieren, yo use harina integral. Le hice un huequito en el centro como si fuese un volcán y le puse sal alrededor. Vamos a ir ahora entonces incorporando las preparaciones que hicimos recién y un par de cositas más. Arrancamos por los huevos de lino, los ponemos ahí en el centro y vamos a agregar una tapita de esencia de vainilla que le da un sabor espectacular y ralladura de naranja. Vamos a rallar, yo use media naranja y también ralladura de medio limón. Esto le da un sabor espectacular, pero use solamente la mitad de cada uno para no zarparme y que no sea tan intenso. Una vez que hicimos esto ya van a haber pasado probablemente los 15 minutos donde la levadura se estaba activando y fíjense cómo se activó y creció y lo vamos a ir incorporando entonces de a poco en el centro y con una cuchara vamos a ir revolviendo hasta formar una bella masa lentamente. Mientras hago esto, si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un video nuevo y no perderte ninguno de los próximos que se vienen. Pero bueno, llega un momento de la vida en el que uno tiene que dejar de ser tan fifí y pasar a usar las manos para amasar en vez de usar una cuchara y ese momento llegó ahora. Vamos a seguir integrando todo con las manos y vamos a incorporar ahora también nuestra tercera preparación que es la mezcla de azúcar impalpable con aceite. La integramos bien hasta que dejemos de verla como una cosa separada al resto de la masa sino que esté completamente unida. Y vamos a ir incorporando muy a ojo el último ingrediente que lleva esta masa que es agua. Obviamente como les dije, yo en el listado de ingredientes les voy a estar dejando cuánto usé de agua aproximadamente pero tienen que ir viendo cuánto necesita su masa hasta que se disuelva toda la harina y pase a formar una masa completamente homogénea. En estos casos siempre es preferible ir agregando agua de a poco, a zarparse poniéndole todo de una y que nos quede una sopa y después tener que agregarle más harina. O sea, no hagan eso sino que hagan como vieron recién en el video que le fui agregando a poquito el agua hasta que quede así como están viendo en pantalla. Cuando ya tienen su masa el siguiente paso es espolvorear harina en la mesada, pasar la masa para acá y arrancar a amasar. Estiro y traigo, estiro y traigo durante más o menos 10 a 15 minutos. Si se les llega a pegar mucho en la mano le pueden agregar un poquito de harina más pero la idea es no agregarle nada. Yo le agregué apenitas, apenitas, apenitas. Otro consejo importante es que mientras van amasando pueden darle pequeños golpecitos contra la mesada como me están viendo hacer en pantalla. Golpean una vez, estiran y traen y golpean y así sucesivamente hasta que hayan pasado los 10 a 15 minutos que les dije antes. Pasado ese tiempo vamos a hacer el primer levado que es durante una hora a una hora y media. La idea es que duplique su tamaño. Como vieron recién lo hacen con un repasador encima para que no le entre ningún tipo de corriente de aire ni nada. Y vamos a desgasificarlo amasando apenitas, un poquito. Yo no sé si están listos para esto pero llega el momento más desagradable podemos decir de la receta que es donde metemos el codo en la masa. Asegúrense de enharinar su codo previamente para que no se lo despegue. Y así vamos a hacerle el huequito en el centro a nuestra rosca de pascua. Obviamente pueden ir acomodando con las manos para que el hueco del centro quede del tamaño que ustedes quieran. La idea no es que quede perfecto porque esto es una rosca de pascua completamente artesanal así que no se preocupen por eso o por lo menos yo no me preocupe mucho. El paso siguiente, si tienen una de estas fuentes que tienen un coso en el medio, un socotroco, no sé cómo decirle, es que es tipo para flan o algo así. Le van a poner un poquito de aceite, un poquito de harina para que no se nos pegue nuestra rosca de pascua y vamos a pasarla con mucho cuidado a esta fuente. Y en caso de que no tengas esta fuente podés usar la fuente para horno normal y ponerle en el medio un papel de aluminio bien también aceitado y enharinado para que no se nos cierre el hueco que hicimos en el medio. Dejamos levar durante 40 minutos más y mientras tanto vamos a armar nuestra crema pastelera vegana. Yo ahí puse un poquito de almidón de maíz y leche vegetal y estoy revolviendo hasta que se desintegre bien y se disuelva todo el almidón. Esto es importante para que no queden grumos después en nuestra crema pastelera. Bueno, agregamos el resto de nuestra leche vegetal y vamos a agregar una cucharada de azúcar blanca, una cucharada de aceite de coco y cúrcuma más o menos a ojo. Y vamos a ir revolviendo hasta que nos quede con un color amarillito. Fíjense si necesitan un poco más de cúrcuma para que les quede un amarillo más intenso lo hacen, pero de nuevo traten de no zarparse para que no les quede radiactivo. Una vez hecho esto, vamos a pasarlo ahora sí a la hornalla. Esto tiene que estar a fuego bien bajito y vamos a revolver constantemente. No dejen de revolver en ningún momento hasta que esta crema espese. Va a tomar unos minutos, pero al toque van a ir viendo cómo se va espesando y va tomando textura de crema pastelera. Es muy importante que en ningún momento dejemos de revolver porque si no se nos puede llegar a pegar en el fondo y eso sí puede llegar a ser peligroso para nuestra preparación. Pero bueno, cuestión. Una vez que tienen más o menos este espesor, esta textura, van a apagar el fuego y vamos a agregarle una tapita de esencia de vainilla con el fuego apagado. Esto se hace porque si no con el fuego prendido se puede llegar a evaporar la esencia de vainilla y revolvemos bien para integrarlo. Esto lo vamos a dejar enfriar a un costado mientras chequeamos qué onda, cómo levó nuestra masa de rosca de pascua. Fíjense lo hermosa que está y va a ir al horno durante 15 minutos a 180 grados para tener una primera cocción. La sacamos en la mitad y vamos a ponerle ahora sí la crema pastelera que ya está enfriada o fría. ¿Cómo se dice? ¿Fría o enfriada? Comenten. El tema es que agregamos la crema pastelera por encima. Pónganle la cantidad que ustedes quieran. Yo le puse bastante. Esto va a ir al horno nuevamente unos 15 a 20 minutos más hasta que le puedan clavar un cuchillo, tenedor o un escarbadientes y salga limpio. O sea, hasta que esté bien cocida nuestra masa. Otra cosa importante, yo ya la doy por obvia pero por las dudas la aclaro, es que el horno tiene que estar precalentado ya antes de la primera cocción de esta rosca. Básicamente lo prendes a 180 grados y lo dejas así 15 minutos antes de mandar al horno la rosca de pascua. Bueno, y así sale después de la segunda cocción. Llega el momento harta tag, llega el momento donde lucís tus habilidades para decorar y vamos a ponerle lo que ustedes quieran. Yo le puse almendras por todos lados. Le agregue también unos bellos chips de chocolate que para mí tienen un sabor espectacular. Y por último le puse también bastante coco rallado por encima. Así coronamos esta bella rosca de pascua, rosca de reyes. Miren lo hermosa que está, chabón. Yo no lo puedo creer. Mirá lo que es esta toma. Mirá, mirá lo que es. Y decime si no querés comerte a pantalla. Yo me quiero comer la pantalla. Quiero que me lo comentes acá abajo si es que vos también. Pero antes de eso y para despedirnos llega el momento más importante del día, de la tarde, de la noche, de cuando estáis viendo esto que es el momento de cortar la rosca de pascua. Fíjense, se corta perfecto. Y miren lo esponjosa que está cuando la aprieto. Oh, por Dios. No lo puedo creer. Esto es simplemente hermoso. Y ese fue el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Como siempre, acá les dejo todos los ingredientes para que puedan hacer esta receta. Sé que son muchos ingredientes y parecen muchos pasos, pero les juro que vale la pena porque es muy rica esta rosca de pascua. Si les gustó este video, no se olviden de dejar su me gusta por acá abajo y comentenme también qué recetas les gustaría ver en próximos videos. Por último, si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un video nuevo. Y eso es todo. Coman rico. Espero que estén pasando unas excelentes pascuas y nos vemos la próxima. Chao, chao.